¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Adiós corazón de melón, te espero en la cama sin pantalón Flaca, regálame un hueso pa'l perro En la ensalada de mi vida, tu papaya es mi fruta preferida Con esas tepalcuanas, dedícame un pedernal Cuanto por llenármela de popó Hombre, ese ya estuvo bien grotesco, Holmes Así engañó Simón Y pues bueno, pa' toda la bandera Lo que hicimos fue dedicarles unos deliciosos piropos A todas las morritas que nos siguen y aman al de hueso O sea, a mi amarillento amigo Hey Pero, Holmes, ¿quién dedica a los piropos? La gente de barrio, Holmes O los fresas que quieren sentirse de barrio, culebra Finalmente esto nace en el barrio Es como un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ya, 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 Holmes Bueno, ya, ya ¿Cómo te caerían unos piropos cristianos, culebra? Ay, no mames, culebra Sí, Holmes Pero esa es una contrariedad absoluta, culebra ¿Por qué, Holmes? Primero ponlo y ahorita ilustro a todos los mamadores del universo Con los conocimientos del doctor escroto Sobres, perro Dale El día de hoy vamos a hacer piropos cristianos con los jóvenes de la iglesia A ver, dinos tu piropo Para rey nació David, para sabio Salomón y para ti nací yo A huevo, qué emoción Qué emoción, Dios mío Dios Ey, a ver, ¿qué más? De corazón te deseo que Dios te bendiga, pero conmigo ¡Ey! ¡Dios! ¡Ya se me está pagando! ¿Qué, culebra? El corazón, de tanta emoción ¡Ah! Dale, culebra, ¿qué más sigue? Va Ciervo, su alma para Cristo y usted para mí ¡Esa morrita se nota que se la come con un gancito un laro, Holmes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, culebra! ¿Qué, Holmes? Pues son piropos cristianos y tú sales con tus berenjenadas ¿Pues qué tiene, Holmes? ¡No, nada! Dale, dale otra vez A ver, Cari, decimos tu piropo Así como Jacob peleó por su bendición, así pelearé por ti, mi amor A la madre, yo pensé que iba a decir Así como Jacob peleó por su bendición Échame las bendiciones, pero en la espalda, mi amor No, hombre, culebra, en serio, que a ti te destierran Y ellas piden que se las entierren ¡Ya, ya, 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 ya entendimos! Ponle, Holmes ¡Va! A ver, tu piropo Deberíamos hacer las cosas como el arca de Noé Todo en pareja De veras que creen que estamos idiotas, ¿verdad? ¿Por qué, Holmes? En el arca de Noé era una orgía entre burros, bestias, humanos, pájaros y tú el perro en parejas, ¿verdad? Claro está Pues qué tal es contra los piropos cristianos, Holmes Mira, culebra, como te había dicho El piropo es el poema que el poeta nunca escribió Son las letras del barrio para sabrosearse un monumento, hombre, mujer o lo que quieras Porque también hay morritas medio mamarrachas, Holmes ¿Eh? Entonces, cabe destacar que la palabra piropo, primero que nada, viene de la voz latina piropus Que proviene a su vez del griego piropos, donde pir es fuego y ops es equivalente a sentimientos O sea, significa fuego en los sentimientos, Holmes Ajá ¿Te imaginas, Holmes? Fuego en los sentimientos Estos magres no comulgan con esto, el kamasutra está prohibido Hablan del amor como la manita surada ¿Cuándo le vas a echar un perrazo, una salpicada de babas o una chicotea de cuaresmeño a la morra? A la madre, te pusiste rudo, Holmes Pues sí, esas berenjenadas de querer cristianizar lo que está prohibido para ellos Pues no mamar, culebras Invéntense algo, o déjense de berenjenadas Y como le dijeron a la señora cristiana Quiero darte una lección por todo lo que... Ah, por todas las pendejadas que dije Usted también se la come Tal chile, perro Salud por todos esos ¡Salud, Holmes! ¡Suscríbete!